¡Alegate! Este domingo 20 de marzo a las 12 de mediodía con el programa El Checkmack TV donde estaremos reconociendo a los héroes sin capa. Vamos a estar acompañados por Danny Pérez de Puerto Rico Statue Collectors, el artista Marco Vila con su dibujo y diseño y carta palacio de Wonder Monstra. Te invitamos a tener una tarde de entretenimiento y motivación seguido por críticas sociales, paseos y muchas participaciones especiales que no te puedes perder. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook como El Checkmack TV. ¡Te esperamos!